California sigue sufriendo los robos a tiendas comerciales sin que nadie pueda hacer algo. En redes sociales circulan imágenes del momento en que un grupo de 30 personas aproximadamente se metieron a saquear una prestigiosa tienda a plena luz del día. Se presume que fueron alrededor de 300 mil dólares en mercancía, lo que los ladrones pudieron sustraer. En 2014, California aprobó una polémica ley, la cual, según algunos comerciantes, beneficia a los ladrones, pues ésta estipula que el robo de menos de 950 dólares en bienes se trate como un delito menor no violento, lo que ha orillado a que los empresarios les pidan a sus empleados a no impedir el robo en un intento por proteger a su personal y la clientela de algún percance de gravedad con los ladrones. La pena para el robo menor de 950 dólares es de seis meses de prisión y una multa de mil dólares. Sin embargo, esto no significaría nada para los delincuentes, ya que cada vez más es posible ver cómo saquean las tiendas comerciales sin temor alguno. Las redes sociales están llenas de videos donde se muestra la forma tan fácil en la que operan los amantes de lo ajeno, llevándose todo lo que les plazca, frente a los ojos de empleados y clientes que lo único que pueden hacer es simplemente grabar en video el momento del robo. Lo cierto es que estudios de la Federación Nacional de Minoristas muestran que las pérdidas sufridas entre los miembros que la integran oscilaron en 90.8 mil millones de dólares en 2020 y en 94.5 mil millones en 2022. Se ha llegado a mencionar que existen bandas organizadas de ladrones enfocadas en saquear a las tiendas minoristas para después vender los productos de sus hurtos a menor precio en mercados en línea. El Gracias por ver el video.